Tras dichos del manager de Yurano Sosa, Pablo Chile, cuenta que él hizo bien las cosas como cabecilla del género. Pero el Pablo Chile lo hizo lo mismo, él no confiaba en nadie, no grababa con nadie, y pasó lo mismo con el Pablo Chile, hermano. El Pablo podría haber dicho, yo soy aquí, pa' y voy a grabar. Pero antes, recuerda si mi playlist se le dice Toti, donde hay lo canchino en las retras nacionales. La tarde de este jueves, el cantante urbano Pablo Chile, se expresó por medio de su cuenta de Instagram, tras hacerse viral las palabras del manager de Yurano Sosa, sobre su liderato del género chileno. Nadie está obligado a ser líder de nada, yo he hecho las jueves bien como cabecilla del género, y la única juega que he recibido es envidia y buenos malagradecidos. Si no aproveché mi momento como algunos dicen por ahí, fue porque nunca me interesó, me di cuenta que esta juega está llena de traicioneros y maricones sonrientes, y mientras más va subiendo de nivel, más basura se ponen los hueones. Yo ya gané porque puse a todos los niños de la pobre a cantar, y la juventud a ser más solidaria, con buen ejemplo que es la coordinadora de la sociedad Chichigang. Si eso no será un líder, no sé qué será. Finalizó Pablo Acevedo. Hermano, calmado. ¿Sabes cuál fue el verdadero error del KMJ? ¡Estoy feliz! ¿Sabes cuál fue el verdadero error del KMJ? No haber sido un líder, hermano. No haber dicho, ya cabrón, ya la hice, me pegué, ahora cabrón, vamos, los dos por aquí. Vos, 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 voy a cangrabame un tema. Este que va para arriba, esto lo voy a firmar. Este, esto, esto. El KRI se pegó y dejó de confiar en todo, no se juntó con nadie, todo el mundo le cayó bomba, no estaban en su sintonía, y dejó de confiar. Yo creo que lo más importante es que ya no confía en nadie, no confía en nadie. Entonces yo creo que ese fue el error del compa, que no supo ser un líder, que no supo ser el número uno, hermano. Pero el Pablo Chile dice lo mismo, él no confiaba en nadie, no grababa con nadie, y pasó lo mismo con el Pablo Chile, hermano. El Pablo podría haber dicho, yo soy aquí, pa' y voy a grabar cosas. Pero ¿y tú opinas de esto?